Yo soy Javier García Iza de EOS Offices. Estamos en Who's Who, Monterrey. Quiero presentarles a mi gran amigo Javier García Iza de EOS Offices. Bienvenido a Who's Who. Qué gusto, Paul, estar aquí. Es un honor. Muchas gracias por esta invitación. Saludos a toda la audiencia. Pero ustedes tienen un concepto totalmente diferente en el caso de EOS Offices. Yo soy usuario, nosotros, con Business Club Magazine desde hace ya 10 años. Y la verdad es que siempre es un gusto llegar a la oficina. ¿Cómo fueron los inicios en este negocio? Es correcto, Paul. Los inicios dan pie justamente a lo que acabas tú de decir. Y qué padre tenerte 10 años, muchas gracias. Ojalá y sean otros 10 y muchos más. Fíjate, cuando empezamos EOS Offices en la industria a nivel internacional, la estadía promedio de un usuario era de menos de 6 meses. Nos veían como un concepto de oficinas chafas, oficinas temporales. Y así veían a la industria en el mundo en general. Y precisamente fue la idea que tuvimos Adrián y yo, o fue la visión, de decir, a ver, ¿por qué ven a esta industria como algo temporal? Si podemos nosotros dar toda la gama de servicios de oficina que una empresa, un emprendedor, un corporativo requiere. ¡Wow! O sea, hemos logrado transformar el concepto de oficinas temporales a oficinas. Y de hecho, cuando pusimos nuestro nombre EOS Offices, nadie tenía la palabra offices ni se consideraban como oficinas en aquella época. Nos conocían como Executive Suites, nos conocían como Business Center. Hoy en día se utiliza mucho la palabra Cowork. Pero en teoría, las desarrolladoras inmobiliarias grandes rentan oficinas. Pero ellos no rentan oficinas. Ellos te rentan concreto y columnas adentro de un edificio y tú tienes que invertir una gran cantidad de dinero. No es barato construir una oficina. Alfombra, tapetes, puertas, bisagras, muebles, tecnología, internet, copiadoras, cámaras de seguridad, sistemas de control contra incendio, controles de acceso. O sea, tener una oficina construida es muy diferente a tener un edificio. Entonces nosotros lo que hacemos son oficinas y transformamos el edificio a una oficina. Vendemos sonrisas. Y después de ahí, pues ya sabes, las empresas tienen misión, visión, valores, etc. Y con el tiempo, fíjate, fue cascadeando, traigo mi café de acceso a la oficina y nosotros acá, mero arriba, nuestro primer valor es sonríe. Qué raro, o sea, para un lugar que rentas espacios para trabajar, ¿por qué el más importante es sonreír? Y de ahí fuimos evolucionando a querer transformar la connotación de la palabra trabajo, de ser algo que hacemos a la fuerza, por necesidad, a veces con flojera, sin ganas, a hacer algo que quieras hacer todos los días. O sea, tú el día de hoy, Paul, te pones en sintonía para estar en tu programa. Tu zapato, tu calcetín, tu camisa, todo tú entra en una especie de sintonía con lo que estás haciendo y con la gente que estás conectando y con la audiencia. Y así queremos que todos nuestros socios en NIDO lo hagan. ¿Cuál es ese reto para el 2021-2022 o el corto plazo? Sí, qué daño, ¿verdad? Qué hijo es... Nos hemos tenido que reinventar en el último año. Es decir, ¿qué cambios vienen en las empresas y en las industrias? Definitivamente, el trabajo flexible y el trabajo remoto llegó para quedarse. Entonces, nosotros creo que en cierta forma estamos en el eje de este tema por estar en esta industria de trabajo flexible y de trabajo remoto. Ahora, en cierta forma, la pandemia vino a acelerar este proceso de cambio. ¿Por qué? Porque la videoconferencia la conceptualiza AT&T hace más de 100 años. Y hace 50 años ya había pruebas de videoconferencia. Probablemente tú te acuerdas, si fuiste de niño a Epcot Center, ya había videoconferencias, ¿verdad? Y Skype es una empresa que tiene como 20 años de haber sido fundada. Y antes de ella existía PictureTel y Polycom, Lifesize y, bueno, Zoom, que ahora es la más reconocida empresa de videoconferencia. Tiene como 12 años. Entonces, todo esto no es nuevo. Todo esto ya existía. Simplemente la gente estaba renunente a usarlo. Dos, la colaboración presencial sincrónica, simultánea, no desaparece. Es decir, las empresas van a tener que ser flexibles. Oye, ven a trabajar unos días, otros días. No, a veces sí, a veces no. Pero cuando tengamos que tener junto, tenemos que tener junto. O sea, no podemos estar conectados todo el día. No lo suples al 100% el tema. Porque la verdad es que, sí, evidentemente la tecnología existe aquí, ¿no? Hoy en día en tu FaceTime puedes estar hablando con quien quieras, como tú dices, desde el celular o la palma de tu mano. Pero no suple esto. Imagínate ahora cuando una empresa contrata a un nuevo candidato. ¿Cuándo va a conectar con sus compañeros? ¿Cuándo va a construir confianza? Tienes que tener un lugar para trabajar. El trabajo remoto, las empresas al inicio de la pandemia lo confundieron con gratis. Pero no es gratis. O sea, al final del día el escritorio, la silla, cuesta, el aire acondicionado, la energía eléctrica, el enlace. Y que no te esté interrumpiendo la mascota, los hijos, la esposa o el esposo. Y que cuando llegue la paquetería, pues alguien más la pueda recibir. Entonces, un espacio. Y aparte un domicilio fiscal, al final. Un domicilio fiscal. Cuentas, oye, ¿dónde te encuentran en determinado momento donde presentas cuentas? Correcto. Entonces, necesitamos tener un espacio para trabajar remotamente. No quieres ir en casa, quieres ir remoto. Es decir, pues podemos contratar a alguien que trabaje en Aguascalientes y que venga aquí a Monterrey una vez al mes o tres veces al mes. O podemos trabajar a alguien que trabaje en Saltillo y que pues venga una vez a la semana. O sea, ya no tenemos que venir todos los días de 8 a 5 a trabajar. Javier, gracias. De verdad, espero que sean muchas invitaciones a platicar en Who is Who. Luego vamos a invitar a tu hermano para que venga cuando se dé el tiempo de estar por acá en esta ciudad. De verdad, es un honor de verdad ser tu amigo. Te lo agradezco. Y pues, este es Javier García Iza de EOS Offices en Who is Who, Monterrey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!